Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi edad número 15 de YouTube. El día de hoy voy a ir a un lugar increíble que hay por internet. Espero que al llegar sea igual como en Fotos. Donde obviamente no voy sola, sino con mi familia. Según es un lugar familiar donde vas a poder pasar el mejor día de tu vida. ¿Será real o no? Vamos para allá. Esperemos que no nos decepcione porque es bien lejos. Sí, es lejos. Pero si vamos a tener el mejor día de nuestras vidas, pues vale la pena. Y sí, comenzamos a jugar uno para no aburrirnos. Quiero que me digas cuáles son tus expectativas. Por las fotos bastante altas. Las mías también son muy altas. Nos encontramos una laguna en la cual me quería bañar, pero mis papás no me dejaron. Ok, nosotros creíamos que era mucho más lejos. Ya vamos llegando. De lo que sí nos estamos dando cuenta es que en esta vida somos el único carro, no hay ninguno. Con hacerme trampa jugando uno para Feres no fue suficiente. Comenzamos el StarMade y no paraba. Y cada vez el camino era más solo. En vez de carros, en las carreteras había personas caminando. Finalmente llegamos. Miren, nos reciben unos caballos. ¡Qué bonito! ¡Qué cool! ¡Bienvenido! ¡Eh! ¡Bienvenido! ¡Eh! ¡Bienvenido! ¡Eh! ¡Bienvenido! ¡Nido, nido, 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 nido! Acaban de ver cómo nos recibieron. Y yo ni siquiera había dicho que venía para acá. Esto está demasiado divertido. Comenzaron a darnos un tour por todo ese lugar. Y realmente era mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Miren, este restaurante está entre un hilo de río y bambús. ¡Hay demasiados bambús! ¡Está demasiado lindo! ¡Miren, miren, miren! ¡Qué cool! Ok, allá están los chicos que cantan. Me les voy a acercar a ver si me vuelven a cantar. ¡Ponemos a tu vida! ¡Ponemos a tu vida! ¡Emoción! ¡A tu vida! ¡Sí volvieron a cantar! Yo no me lo puedo creer. En el piso me encontré una ramita, así que aproveché para hacerle una broma a Ferez. ¡Uy, Ferez! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué te pasa? Ya nos dieron el tour por todo este lugar. Realmente es gigante. Hay muchas cosas que no están funcionando, como por ejemplo el paintball. Sí, mi perro, hay muchas cosas divertidas que sí, que hay que probarlas. ¡Vamos! Vamos a entrar a la granja de contacto. Maba, ¿ya tocaste a algún animal de aquí? No. Mira, yo sí, yo toque el primero. ¡Aquí está! Está bien, está bien. ¡Ay, qué lindo! Tiene grandísimos los cachos. No digas eso. ¿Por qué? Porque me acuerdo a los cachos que me ha montado mi novia. ¡Le ha montado a los cachos! Increíble, los animales hermosos, pero ahora toca ir a alguna atracción. ¿Quién de los dos va a ser primero a lanzarse en la tirolina? Yo no tengo pensado tirarme ahí. Tírate tú primero, a mí me da miedo. ¿Pero por qué? Yo la verdad es que no me lo pensé mucho. Enseguida subí y me lancé. Porque desde mi punto de vista, la vida es una y hay que disfrutarla al máximo. ¡Way, qué maldito que se me quedó en casa! Mi teléfono estuvo a nada de caerse. Ahora viene tu turno. Pero ¿cómo que no? Si yo me lo hacía hasta con mi teléfono. 2.000 años después. Ok, pude convencerlo. Ya se está montando. ¡Lo logró esa feres! Cuando estaba arriba ya no se quería lanzar. ¿Cómo que no? ¡Vale! ¡Tú puedes! Y luego de tanto gritar para que me escuche, pude convencerlo y se lanzó. ¡Viene, ahí va, Jerez! Es que si no se lanzaba, cuando llegábamos a casa iba a estar arrepentido. ¡Y listo, eso era todo! Ahora troca otra cosa. Decidimos montarnos como en un bote que tenías que pedalear para poder moverte. Era como una bicicleta pero de agua. ¡Bien! Estuvo buena dirección. El problema es como que cansa un poco. ¡Oh, va a chocar! ¿Qué haces? Por culpa de Feres casi nos mojamos. No sabíamos cómo llevar muy bien el control, pero nos estábamos divirtiendo. Pero pedaleaste también. Suelta que yo me encargo solamente de la dirección y ya. No, salí. ¡Capitán! ¡Tierra a la vista! ¡Bien! Fue divertido pero ahora toca algo en familia. Buena idea. La decisión que tomamos fue jugar gol. Bueno, para ser sincero, mi papá desde muy pequeño nos regalaba palos de golf, pelotas de golf y esas cosas. No, bueno, la verdad es que mi familia y yo somos muy buenos jugando golf porque mi papá toda la vida ha tenido múltiples campos de golf. Ani, hay algo que yo nunca te he contado. Dime. Cuando tu papá y yo nos casamos queríamos cambiarnos el apellido a golf. ¿Por qué? De tan apasionado que somos este deporte. Bueno, la verdad es que todo es comedia. En nuestra vida hemos jugado golf. ¡Nunca! Así que bueno, en estos momentos vamos a ver cómo nos va. A ver. ¡Nah! ¡Qué malo! Luego vino el turno de la señora golf, o sea, mi mamá. ¿Qué no estuvo ni cerca de meterla? Dale, mamá, dale que tú eres buena. Esto es tu segunda oportunidad. ¡Nah! Luego vino el turno de Ceres y tampoco la metió. Y eso que esta era la cancha más fácil. Que no tenía obstáculos. La voy a meter. No creo. Dale, a ver. Dale, a ver. Tú eres muy malo, dale. ¿Qué es eso? No entró. No entró. Viene mi turno y yo sí estoy segura de que la voy a meter. Ya vas a ver que sí, ya vas a ver que sí. Señores, preparad la barra. ¡Nah! Se los dije. A la primera la metí. Ahora vamos a jugar Angry Birds. Bueno, el juego consiste en derribar a estos pajaritos. Bueno, hay que admitirlo. Se veía más fácil de lo que era. Yo aproveché para convencer a mi mamá de que haga algo conmigo. A mi mamá no le gusta mucho montarse en caballo. Y hoy la puede convencer. Mamá, ¿estás feliz? Está feliz pero nerviosa. Mamá, déjame admitirlo. ¿Te gusta montarte en caballo? La verdad que no, Janine. ¿Pero por qué no? Porque tú sabes que me da miedo montar a caballo. Me gusta verlos y eso, pero no me gusta montar a caballo. ¡Qué exagerada! Por este nuevo día que ella nos ha regalado. Por eso le cantamos. Vale, gran ambiente. Y todo el que nos vea tiene que pelar los dientes. Ok, estos chicos me dan demasiada risa. Se aparecen por todos lados y comienzan a cantar de una manera demasiado divertida. Lo que no me esperaba era que al montarme en un kayak me iba a quedar varada en la laguna. Definitivamente fue mala idea. Realmente no supe si eran los nervios o qué, pero no podía regresar a la orilla. Así que mi hermano, con un bote que se manejaba más fácil, tuvo que ir a buscarme. Y en medio de la laguna me cambié de un medio de transporte a otro. ¡Fere! ¡Fere! ¡Gracias! Él se encargaba de manejar mientras yo agarraba el kayak para regresarlo a la orilla. Con cinta adhesiva le quito la portada a este CD. Por si se preguntan por qué, es que voy a personalizarlo al azar. Al seguidor lo elegí yo al azar. Le escribí para preguntarle cómo lo quería y me dijo que lo pinté de azul. Para que el CD se seque rápido, tuve que meterlo en la parrillera. No, bueno, en realidad no. Pero por el clima no tardó en secar. Comence haciendo un pajarito y una carita feliz. Ok, se supone que estos iban a ser árboles, pero quedaron mal. Horrible. Así que voy a tener que pintar todo esto de verde o no sé qué hacer. Pues sí, la solución fue pintar todo de verde. Mientras eso se secaba, hice un rayo de color naranja. Y los ojos de la carita feliz también eran rayos. Todo lo hice como él me lo pidió, pero el sapito lo agregue yo por mi cuenta por el color verde. Y no podía faltar la palabra cool y su nombre, que es Julián. Y así fue como quedó. Si quieres que el próximo sea tuyo, solamente déjame tu nombre en los comentarios. Y pues nada, nos toca irnos a nuestra casa. Porque ya está comenzando a oscurecer y no nos queda ni tan lejos ni tan cerca. Pues bueno, luego de habernos divertido por toda la tarde, tristemente nos tuvimos que regresar porque ya se iba a hacer de noche. Ya llegamos a casa. Jarin, ya va, tengo una idea. ¿Qué? ¿Por qué no te inventan una canción como la de los chicos, los que nos recibieron allá cuando llegamos? ¿Ah, sí? Ah, sí. Pero ustedes me tienen que ayudar a cantar. Estoy en mi habitación y voy a analizar, viendo los videos, cómo son ese tipo de canciones para hacer una similar. Un pasamo de amor, si tú te lo echas te vas a sentir mejor. Two thousand years later. Ok, según yo, ya la tengo. Hey, 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 hey. ¿Te llegó la letra? Sí, sí me llegó. Seguramente no sabes cómo es el ritmo, así que te lo voy a explicar. Estamos cansados pero muy emocionados. Me sigue. Estamos cansados pero muy emocionados. No, 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 malo. Estamos cansados. Dale, dale. Estoy feliz. Soy, lee, 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 lee. Te salió mal. Lee. Esta sí nos sale. Y uno, y dos, y un, dos, tres. Estábamos cansados pero muy emocionados. Fue un día divertido y me siento agradecido. Soy feliz como una lombriz. Y listo, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo me divertí. Sin embargo, tu opinión me importa. Por eso quiero que en los comentarios me dejes qué tal te parece del 1 al 10 el lugar. Y si algún día te gustaría ir. Por cierto, me faltó meterme en la piscina. Si quieren que vaya otra vez, también déjalo en los comentarios. Chau! 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 Chau!